¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer un detalle por el Día de la Mujer. Si ustedes no tienen mucho dinero, esta es una idea muy fácil y sencilla. Chicos, lo primero que van a hacer es conseguir estos materiales fáciles y sencillos que no son muy caros. Luego vamos a tomar la lámina verde y vamos a dibujar sobre ella las hojas y el tallo de una flor. Ustedes poco a poco irán viendo cómo va a quedar este lindo detalle. Una vez que hayamos terminado de dibujar, lo que vamos a hacer es recortar nuestro tallo y nuestras hojitas. De esta manera lo vamos a hacer rapidito para estar haciendo y formando nuestro detallito. Cuando ya tengamos listo nuestro tallito y nuestras hojas, lo que vamos a hacer es tomar nuestra lámina amarilla y vamos a pegar sobre ella. Tenemos que ponerle bastante goma para que pegue bien y vamos a pegar esto en el centro de la lámina. Luego vamos a tomar nuestro papel crepe y lo que vamos a hacer es recortar en muchos cuadritos pequeños. Y de esta manera vamos a hacer varios cuadritos hasta tener un montoncito. Ahora esto vamos a dejar a un ladito mientras cogemos nuestra plastilina y vamos a formar un círculo. Vamos a amasarle y vamos a hacerle una bolita. Una vez que tengamos lista nuestra bolita de plastilina, vamos a tomar la lámina amarilla y vamos a pegar encima de nuestro tallo. Esto va a venir a ser el centro de nuestra rosa. Vamos a aplastar muy bien para que quede pegada encima de nuestra lámina. Ahora con los cuadritos pequeños que recortamos, vamos a poner con un esferito, vamos a apretar sobre la plastilina con el cuadrito y de esta manera vamos a pegar todos los papelitos para que sean el pétalo de nuestra flor. Así de esta manera van a hacer con todos los cuadritos que tengan de papelito hasta formar nuestra flor. Y así les tiene que quedar. Ahora lo que vamos a hacer es decorar nuestra lámina. Ustedes pueden decorar con lo que sea. En esta ocasión yo voy a poner feliz día ya que hoy es el día de la mujer. Entonces voy a escribir y luego voy a decorar con otras cositas. Ahora para que nuestro detallito se vea más llamativo, yo le voy a pegar unas estrellitas brillantes. Y pues ustedes pueden pegar lo que sea. En este caso yo elegí estas estrellitas que me gustaron bastante. Y las pegué alrededor de la flor. Miren nada más, así quedó mis queridos amiguitos. Lo que vamos a hacer ya casi para finalizar es que vamos a doblar nuestra lámina para formar como un ramo. Miren, y vamos a pegarlo con cinta adhesiva. Y una vez que ya esté pegado nuestro ramo, yo le pegué unos chocolates para adornarle un poquito más. Y escogí estos bombones, miren. Y voy a pegar al frente de nuestro ramo. Y listo chicos, así de fácil y sencillo tenemos listo nuestro detalle por el día de la mujer de manera económica. Ustedes ven chicos que no me demoré más de 5 minutos. Fue fácil y sencillo de hacer. Así que eso ha sido chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.